Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Los días que nos separan de un encuentro a otro a través de esta propuesta. Nuestros pueblos, nuestros barrios, que la siguen haciendo posible todo el equipo del VER TV. Y por supuesto, ustedes del otro lado. Y cada una de las personas que son parte de las ediciones especiales que nos cuentan desde diferentes ámbitos, temáticas y lugares. Algunos aspectos de la realidad de los últimos días. Acontecimientos que sucedieron, otros que vendrán. Pero primero, la presentación del programa para luego sí empezar a descubrir a través de las voces de cada uno de ellos. Lo que ha sucedido desde otros lugares en esta realidad. Y en este caso comenzamos, como solemos hacerlo, reconociendo a diferentes instituciones, en esta ocasión de Venado Tuerto. Donde intervienen, por supuesto, seres humanos, pero que también piensan en ellos, en los animales, precisamente en los perros. Y hablamos del Refugio Canino, que ya superó los 20 años de existencia. Y para eso, el VER TV se acercó una vez más a su lugar físico. Para que una de sus integrantes, impulsoras y coordinadoras, nos cuente una vez más de este lugar. En una fecha especial, donde se cumplieron 23 años del Refugio Canino. Un lugar que piensa en aquellos que tienen cuatro patas y que de manera permanente están trabajando, atendiendo diariamente, solucionando, brindando atención, rescatando. Y también necesitan de la comunidad en general para que nos podamos sumar desde el lugar que sea. Haciendo alguna donación, acercándonos a pasar algunas tardes con ellos. Adoptando, siempre desde un lugar responsable. Pero vamos hacia la palabra de Carolina Peisino, ella profesional. Allí, brindando su atención desde hace muchísimos años. Para que nos cuente cómo vivenciaron esto hace algunos días atrás. Bueno, hoy festejamos los 23 años del Refugio. Ese 27 de mayo de 1999 fue que se inauguró el Refugio actual que tenemos. Sin embargo, ya el laburo venía desde antes, desde 1974, que se inaugura la Asociación Benadense Protectora de Animales. Se hace realidad, digamos, este predio de hectárea y media en el año 99. Siempre hay cosas para mejorar y, de hecho, trabajamos para eso. Bueno, somos un grupo grande de personas que incluye, bueno, empleados, veterinarios. E incluso un grupo numeroso de voluntarios que es gente, digamos, que destina su tiempo para venir a, digamos, a compartir con los perros del refugio. De hecho, hoy tenemos día de voluntariado. Bueno, en este momento tenemos alrededor de 250 perros. Es más, es un promedio porque esto varía día a día. Pero bueno, ese es más o menos el promedio que estamos manejando ahora. Todos los que quieran colaborar son bienvenidos. Se pueden realizar donaciones que, bueno, se contactan con nosotros a través de redes sociales. Facebook, que es Refugio Canino Venado Tuerto. O Instagram, Refugio Canino Venado. Pero solamente tiene que ver con alimentos, sino también con algún otro material. Sí, por lo general son un montón de cosas. Tenemos una lista en nuestra página web www.refugiocanino.org.ar Productos de limpieza, productos de curación e higiene, mantas y frazadas, que en esta época son muy necesarias. Y de hecho, bueno, vamos renovando, vamos lavando, porque acá les lavamos sus cuchitas, cuchas. Todo, digamos, es bienvenido. Nosotros sabemos orientarlos. Cuando la gente, digamos, nos pregunta si tiene algún elemento que está fuera de la lista, nos consultan a ver si nos sirve o no. El voluntariado es fantástico porque, bueno, no solo es que es gente que viene a Donore, sino que también destinan su tiempo. Nosotros estamos alejados de lo que es la ciudad, o sea que vienen en sus vehículos. Incluso hay chicos que vienen en bicicleta hasta acá, sacan a pasear los perros, los bañan, ayudan con las tareas generales. Así que es importantísima la tarea del voluntariado. De lunes a viernes, de 9.30 a 16.45. Y sábados, domingos y feriados, de 13.30 a 16.45. Festejamos trabajando nosotros. Trabajando, tenemos muchos perros a los que les debemos, digamos, la asistencia y el cuidado. Así que, bueno, nosotros, digamos, es un día especial porque estamos de cumple, pero los festejamos trabajando y preparándonos para la campaña del domingo. Nos sumamos al Benita del Parque, por supuesto en el Parque Municipal, el próximo domingo de 10 a 13 horas. Ahí vamos a estar con algunos de nuestros perritos en adopción. Él, acá, que está medio pichonadito, va a estar presente. También, bueno, va a haber feria mascotera con productos para mascotas, las chicas de animalitos a tu hogar que también se dedican al rescate. Así que vamos todos ahí en pos del bienestar. Y siempre nos gusta también compartir con ustedes información que desde un lugar nos lleva a pensar en otros y nos permite viajar. En este caso, el deporte que siempre está presente y ojalá aún más se vaya siendo amigo de más personas desde cualquier ámbito y el disfrute siempre esté porque vaya si el deporte permite el rescate, la desconexión o a veces la conexión. En este caso, vamos a escuchar a la profesora de Educación Física del CEF número 54 de la ciudad de Venado Tuerto, Viviana Lania, quien nos cuenta sobre este comienzo en el marco de los Juegos Santa Fecinos, en el camino hacia los Juegos Evita. Vamos a descubrir de qué se trata, cómo se desarrolla de manera local la proyección regional y luego para ir hacia otros territorios con los objetivos logrados, pero con más desafíos en estos deportes. Esto arrancó en el mes de mayo, principios de mayo, y se va a extender hasta el mes de octubre, que precisamente, como dijiste, caminó a los Juegos Evita nacionales que se van a desarrollar en Mar del Plata. Nosotros aquí, en este momento, hasta el 4 de julio, vamos a estar desarrollando la etapa local. Después, también vamos a ser anfitriones de la etapa departamental, de la regional, junto con Caseros y Villa Constitución, y de ahí, bueno, los equipos que logren pasar... Esto es clasificatorio, por eso. Esto es clasificatorio. Todos los deportes, que son más de 56 en la provincia, van camino a los Evitas a Mar del Plata. En este momento se están desarrollando, desde las 9 de la mañana, el deporte de handball para las categorías sub-16, varones. Mañana se va a hacer sub-17, atletismo, en el Parque General Belgrano, y el viernes se va a hacer lo mismo, atletismo, con sub-14. Ahí va a tener una apertura oficial, digamos. El día viernes se va a hacer el acto de inauguración oficial de los Juegos Santaficinos 2022, que es un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe, y está a cargo de tres secciones, que son Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de Deportes de la provincia. Creo que el entusiasmo está potenciado acá. No te olvides que venimos de dos años de parate de la pandemia, donde con los chicos no pudimos hacer nada. Es más, hasta las actividades se hacían a través de Internet. Entonces, eso muestra a las claras que tenemos ganas de movernos, ganas de estar con los pares, ganas de estar con otros compañeros y de socializar. El viernes, en el parque, se va a realizar la apertura a las 8.30 de la mañana. Venimos de un parate importante, donde no podíamos hacer nada, donde estábamos encerrados. Y bueno, hay que salir al ruido y hay que movernos y hay que estar practicando un deporte que tan importante es y con todos los valores que eso implica. Y esta edición continúa de la mano de las instituciones puntualmente educativas y de lo que sucede en el interior de ellas precisamente con su infraestructura y su edificio. Nos vamos a un lugar donde las emociones, los sentimientos están a flor de piel, porque luego de la espera, el paso a paso, las gestiones, reuniones, viajes, las obras van estando allí presentes y se pueden ver, percibir e incluso recorrer. Vamos a escuchar a Alejandro Baroni, director del colegio El Industrial número 484 de la ciudad de Venado Tuerto, porque durante estos últimos días se dio una recorrida con la presencia de autoridades, tanto del gobierno local y provincial, y allí estuvo él una vez más para recibirlo. Vamos a escuchar desde la voz del director de esta escuela qué es lo que va sucediendo y cómo vienen transitando cada una de estas etapas. Era muy importante que ustedes vinieran, se acercaran para ver cuáles son los avances de obra, en qué punto estamos. Ustedes podrán ver que la remodelación es muy importante, está todo nuevo, todo bajo norma, las normas de seguridad fundamentalmente, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con alumnos y chicos, esto es muy importante. Así que estamos muy contentos de que, primero, que a través de ustedes la sociedad comience a acercarse y ver de qué se trata toda esta remodelación y hasta dónde, en qué punto estamos. Ahora llegamos a que la parte estructural, digamos, está terminada y empieza, digamos, la parte de los detalles, ¿no? O sea, terminar con las instalaciones eléctricas, la iluminación, la pintura, o sea, los detalles de pintura, por ejemplo, bueno, esos son los últimos retoques que se dan en una obra. Suponemos que en un par de meses tenemos que estar acá de nuevo, sobre todo en el taller. Reinstalar las máquinas nos va a llevar tranquilamente 30 días o un mes, porque son muchas máquinas y hay que instalar una por una. Si bien, justamente, hablando de la seguridad, cada tablero que ustedes estuvieron viendo corresponde a una máquina con su protección, con sus térmicas y termomagnéticas de seguridad, las jabalinas, las puestas a tierra, o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad para cada máquina, para cada elemento de que va a estar funcionando en el taller. O sea, primero, bueno, la cantina que no teníamos, cantina, o sea, es un lugar importante para los chicos de la escuela, digamos, sobre todo los chicos que vienen de la zona, de la región, o los chicos que viven alejados del centro, ¿sí? En la escuela estar en un lugar céntrico y, bueno, eso hace que por ahí los tiempos del mediodía sean muy cortos y tienen un lugar donde quedarse, un lugar donde estar, donde almorzar y, bueno, estar todo el día acá en la escuela, ¿no? En doble turno, mañana y tarde. Así que, bueno, eso también es muy importante para la vida de los chicos. Lo mismo que la remodelación del patio, tener un patio con cosas verdes, con plantas, con algunos árboles, eso también es importante en la vida, ¿sí? De los chicos, como tener en el medio del taller ese lugar que ustedes vieron ahí en el medio, que es como una isla verde que también va a tener su maceta con sus plantas. Y, bueno, tener plantas y cosas verdes en el medio de un taller es bastante interesante, digamos, para lo que hace a tener que estar encerrado entre cuatro paredes haciendo un trabajo técnico, pero a su vez que el lugar sea agradable, que tenga la iluminación que tiene esto ahora. Hay una gran luminosidad natural, cosa que eso no existía, que térmicamente el techo tiene aislante térmico, con lo cual, digamos, también va a ser a que baje cuatro o cinco grados la temperatura, tanto en verano como en invierno, relativo, digamos, al exterior, que no es un detalle menor. Bueno, todas estas cuestiones fundamentalmente de seguridad y de infraestructura hace que nuestros alumnos estén en mejores condiciones. O sea, tenemos que agradecer públicamente a la Universidad Tecnológica Nacional, donde tenemos cinco cursos a la mañana y cinco cursos a la tarde funcionando, pero eso también hace que el personal también haya preceptores allá, preceptores acá, gente, los asistentes escolares, la portería en ambos lugares, la parte administrativa, que dos por tres también tiene que ir alguien para hacer alguna recolección de datos, de información. O sea, hay un ida y vuelta, pero con, claro, estamos a diez cuadras, o sea, no queda acá al lado. Tampoco es lejos, pero eso hace de que, bueno, no es lo mismo estar todos en un solo lugar, ¿no? Cada una de las instituciones presente de diferente manera en las comunidades, impactando y generando la atención, la ayuda, la solidaridad, la guía, desde diferentes aspectos y con distintos objetivos. Y en este caso nos vamos hacia Cáritas, que despliega de diferente manera su ayuda, atiende diferentes aspectos de la realidad, donde se generan distintas necesidades. Pero ellos también tienen necesidad de ayuda para poder ayudar. Y como cada año se da su colecta, en este caso anual 2022, así que vamos hacia algunas de las voces de los integrantes de Cáritas de la ciudad de Venado Tuerto, que nos cuentan lo que ya está en marcha y de qué manera también poder ayudar. A través de los sobres, a través del depósito en las urnas de estos sobres, por otro lado, transferencias bancarias e incluso a través de Mercado Pago, con lo que se pueda ayudar. En fin, es ayuda y suma, porque entre todos, con el compromiso, y vamos a ver de qué se trata el lema de este año, se hace aún más fuerte la solidaridad. Vamos hacia las voces de Cáritas, que nos cuentan cuándo se va a estar realizando esto y de qué manera. Estamos muy contentos y muy esperanzados con esta nueva colecta de este año, que como decías vos, 11 y 12 de junio se va a estar realizando en todas las parroquias de la ciudad, de las ciudades, del país en realidad. Y bueno, también en otros lugares donde la gente va repartiendo solicitos, y bueno, una invitación y una concientización también a ayudar a los que más lo necesitan. La gente que va a salir a la calle, que no va a ser tanta, cada parroquia organiza su modo de hacer la colecta. Va a ir con este sobrecito, que lo va a dejar y le va a decir que lo lleves a la parroquia. Nadie te va a pedir que vos devuelvas el sobrecito. La idea es que lo entregan y vos lo puedas acercar a la parroquia de tu barrio. La idea nuestra es concientizar a la gente de que esta ayuda que hacemos anualmente pueda seguir, digamos, siendo efectiva como lo viene siendo. El lema es tu compromiso a cortas distancias. Acorta las distancias geográficas, las distancias económicas, y bueno, ayuda también fundamentalmente a cuestiones concretas, ¿no? Que después se traducen en alimentos, en ropa, en zapatillas, en algunos casos en medicamentos, y bueno, en distintas acciones que tienen que ver con esto de la promoción y el cuidado de las necesidades de las personas. La pandemia nos ha ayudado un montón a tomar conciencia de la importancia que tiene compartido. Un 160% el año pasado, del anterior, fue el crecimiento de la ayuda. Nosotros pudimos recaudar 2.300.000 pesos para la diócesis, o sea, una cifra para nosotros considerable, y Caritas Nacional 220.000 millones de pesos, con lo cual eso se distribuye en el largo del país, en el ancho del país. Son cifras que son significativas, que muestran que además de la inflación, o sea, le venimos ganando la inflación con el aporte de la gente, básicamente es eso. Y bueno, este año esperamos que suceda lo mismo, que es una ayuda importante porque, bueno, sabemos que es una realidad que hay que salir a acompañar y es parte de la tarea que se nos encomienda como Caritas por esto mismo de lo que hacía Jesús, ¿no? Salía a asistir las necesidades de la gente. Entonces, curaba, sanaba, ayudaba, y bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo en honor a su misión. Este año incluimos un nuevo programa, que es de Economía Solidaria, que propone esto que Martín Rocío decía respecto de la promoción humana, y empezamos ahora a acompañar a siete proyectos de las Caritas Parroquiales, o sea, cada parroquia tiene su propia Caritas. Nosotros acá somos la Caritas de Susana, nucleamos a las Caritas Parroquiales. Un proyecto de ayuda a microemprendimientos, que en general son microemprendimientos familiares, con, a través de Caritas Nacional, conseguimos un proyecto que está a nivel nacional, y con él vamos a comprar equipamiento para fortalecer esos proyectos que tienen familiares, y que muchos de ellos surgieron durante la pandemia. Viajamos un poco más allá y nos vamos al noroeste bonaerense, precisamente a la localidad de Ferré, y desde allí vamos a descubrir de qué manera se refuerza la sala de primeros auxilios de dicha localidad. Herramientas, objetos, que por supuesto mejoran la atención para cada una de las personas que habitan esta localidad. Pero vamos hacia allí para, con las voces de las autoridades y los protagonistas, enterarnos de qué se trató esta donación. Como decías vos, Ferré era la única localidad que no tenía un digitalizador de imágenes. Acá tenemos la sala de primeros auxilios, que es el centro asistencial, o el centro comunitario asistencial, como lo conocemos nosotros. Y bueno, esto es posible ahora, gracias a Dios, junto con algunos otros muebles y algunas otras cositas menores, por el hecho de que nosotros tenemos una fundación, que es la Fundación Hugo Galia, que en su momento una persona de Ferré, antes de fallecer, nos encomendó, digamos, la conformación de una fundación, justamente para, el único objetivo de la fundación es un campo de 52 hectáreas, destino, beneficiar al centro asistencial. Bueno, junto con eso, y charlando con la gente del centro, con el doctor Costanzo, con los chicos acá también que están acá, nos pidieron la posibilidad de comprar un digitalizador, creo que de 19.900 dólares aproximadamente la inversión, le dijimos que sí, que contábamos con ese dinero. Así que, bueno, ya hicimos la compra, ya tenemos los cheques para pagar, y el jueves próximo, mañana, ya estarían trayéndolo, y van a instalarlo y van a capacitar al personal. Así que va a ser una realidad muy importante para Ferré, porque sabés que es un pueblo muy activo, con mucha gente trabajando, mucha actividad fabril incluso, lo cual por ahí puede generar más necesidades muchas veces de atención médica y demás. Y bueno, el centro asistencial para nosotros es muy importante, y desde la fundación, junto con Marcelo Catalini y Norberto Teres, que estamos comandando, digamos, la Fundación Hugo Galia, obviamente que es una alegría poder satisfacer una necesidad de la comunidad. Y la salud nos sigue convocando al final de esta edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Más allá de la situación del COVID, que vamos a escuchar la descripción desde las voces de uno de los profesionales, precisamente, el bioquímico Luca, de la ciudad de Venado Tuerto, también vamos a escuchar cuál es su deseo, su objetivo también, para seguir aportando a la salud y para seguir reforzándola en la posibilidad de brindar un servicio. ¿Hacia qué orientación, hacia qué atención pretende formar un grupo de profesionales que esté realmente comprometido con esta causa? Vamos hacia la voz de Marcelo Luca para descubrir más detalles. Nosotros tuvimos un incremento del 50% en la anterior semana, en siete días de testeo, puramente de testeo. Que se acerque a la gente a testear, evidentemente, es porque hay alguna sintomatología previa y eso hace que tenga un tipo de antecedente que inmediatamente implique un crecimiento en la cantidad de positivos. De ese aumento, el aumento de positivos andaremos en un 25 o 30%. Es decir, que se incrementó al doble la cantidad de gente que vino a testearse y que de esa cantidad de gente tenemos un 30% de positividad. Parece mentira todo lo que pasamos. La realidad es que sufriamos olas muy grandes por el desconocimiento de hasta dónde llegaba el problema real de la enfermedad. Hoy, por hoy, todo el mundo sabe, inclusive fuimos aprendiendo toda la sociedad. Creo que más allá de algunas disputas políticas de cómo cuidarse o no cuidarse, creo que la sociedad aprendió muchísimo. Nuestra sociedad en Venado aprendió y creo que fue referente en la zona. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la capacidad de informar. Me parece que eso es muy importante y fue muy importante. Todo indica que más allá de estos leves testeos aumentados y leve positividad que tenemos no implicaría en absoluto porque la internación es casi nula, la gente se vacunó, la gente está controlada y yo creo que no va a... Este tema, por más que hablen de la cuarta ola, ya sería hablando en criollo una bolita porque no creo que implique mucho en la calidad de vida nuestra. Hemos generado equipos de trabajo muy sólidos y con gran capacidad de trabajo. Mi obsesión siempre fue trabajar y hacer un equipo de oncología. Es una enfermedad muy ingrata, tanto para la persona que la padece como para el entorno. Entonces, personalmente, mi obsesión es formar un grupo de trabajo exclusivamente de oncología diagnóstica. Bueno, de hecho lo estamos haciendo. Ya casi lo tenemos en el 90% porque los equipos ya llegaron. Nosotros compramos un secuenciador de última generación en Estados Unidos, que ya lo tenemos. Lo estamos por instalar. Está instalado, tenemos que empezar a secuenciar con plataformas móviles. Los equipos están, los recursos humanos están. Mi obsesión es que nuestro laboratorio, que nuestro sanatorio y que la región sea referente en diagnóstico oncológico. Si nosotros, ¿cuándo lo vamos a lograr eso? En muy corto plazo. Yo soy muy optimista y espero devolverle a la sociedad todo lo que me dio. Y así terminamos la recorrida informativa de este nuevo programa Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Una vez más, como siempre, desde la ciudad de Venado Tuerto en el barrio Bernardino, Rivadavia. Y le agradecemos a cada uno de ustedes por dejarnos llegar hacia donde estén. Gracias a todo el equipo también y nos encontramos, por supuesto, en los próximos días. Hasta pronto, que sigan muy bien. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS y Rufino y Rufino Gracias.